Música Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Nairo Que tal, que tal, estamos aquí después del fin de semana De hace ya bastantes días que no os hago un vídeo Y como hoy es lunes, vamos a... Esta semana intentaré ceñirme a la programación que puse en el... Que puse en el canal, ¿no? Hace nada, y por lo tanto, hoy tocaría... Hoy tocaría un tutorial de algún dios Lo que pasa es que como saqué Cabracán hace... O sea, el tutorial de Cabracán hace cuatro días o así Tampoco voy a sacar otro nuevo dios Y como me acordaba de que varios de vosotros me pedisteis Un tutorial de qué objetos hacen count a dichos dioses, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué es esto? Te admito una partida, no, no quiero partida, joder Pesaos Eh, perdón Vamos a ver, eh, qué objetos Vale, por ejemplo Vamos a ver, eh, como todos sabéis ¿Qué podemos observar? Podemos observar que, por ejemplo Ah... Que no quiero... Uy, qué pesada la gente Que estoy grabando Por ejemplo, eh, Hades ¿Sabéis que Hades se le hace un buen count con un bits, no? ¿Sabéis que cuando hay un Hades en el equipo rival Te coges un bits Y la ulti de Hades queda totalmente anulada, ¿no? Pues eso, eh... Pues eso lo voy a explicar con todos los dioses Los que tengan objetos que les... Que les putea, ¿no? Hay algunos como Agni ¿Veis? Como Agni Que yo no sé O creo que no hay ningún objeto que putee realmente a Agni Porque, como todos sabemos Agni tiene un stun Pero es un... Es un stun muy leve Como... Vamos a ver Es un stun de... No... No es exactamente igual Cuando todo estunea Vamos a ver No sé ¿Qué es lo que estunea de Agni? Porque realmente... Esto Esto es el... El stun de Agni El... No choose fans Que es un segundo Y por lo tanto No vamos a poner un bits Para... Para el stun de Agni Sería un poco... Una chorrada Por lo tanto Agni considero que no tiene ningún... Ningún ítem Que le putee realmente, ¿no? Como es el caso también de Amucencap Que tampoco veo... Tampoco veo un ítem realmente Para que le putee Porque... No... No lo hay No lo hay realmente Bien Llegamos a la parte de Anur Que sí Que sí Que hay un ítem Que le putea bastante Anur Si queremos anular totalmente La última de Anur Tenemos que cogernos El AX El colgante El de la derecha ¿Vale? Si no sabéis las diferencias De la AX De la izquierda Y de la derecha Os lo explico Porque seguramente Veamos el AX En muchos dioses ¿No? Vamos a ver El colgante El AX superior O sea, sé El de la izquierda Eh... Eh... Nos hace invulnerables O sea, nos da inmortalidad Durante... Cuatro segundos ¿Vale? Y aparte luego tienes un... Potenciador de... Veinte por ciento El... El... Daño reducción Y vale ¿Qué hace el AX? Nos hace inmortales Y nos quita el CC ¿Qué es el CC? Pues puede ser La... La ulti de Hades Puede ser... Eh... Eh... Los stuns ¿Vale? Nos quita stuns Y control de masas fuerte ¿Vale? Aparte nos da La... Eh... La inmunidad Pero... ¿Qué pasa con este? Este nos hace inmunes Nos da la inmunidad Pero nos podemos mover Por lo tanto Como la ultimate De... Eh... De Anur Anur tira su ulti Y se puede mover Mientras la tira Nos interesa Cogernos el AX Eh... Este Para nosotros Poder movernos Y tener la inmunidad ¿No? Este sería el ítem Que putea A... A la ultimate De Anur La anula totalmente Sigamos con Anubis Que tiene bastantes cons Anubis Pues Anubis Como os he explicado antes Eh... El AX superior ¿Vale? ¿Qué hacen todos los Anubis? ¿Qué hacen? Tiran el 2 El 3 Y la ulti ¿Vale? Si Anubis te engancha Un stun Prácticamente En late game Vas a estar muerto Prácticamente Bueno En late Y en early Porque Si te tira el stun Y la ulti Casi casi Te va a matar ¿Qué tenemos que hacer Para anular la ulti De Anubis? Vale Tenemos que Fijarnos que Cuando nos stunee ¿Vale? Eh... Cuando veamos que Anubis tira su ulti Y sale el rayito Tenemos que apretar El AX superior ¿Por qué? Porque el AX superior Se va a comer Todas... Toda la ulti O sea No nos va a hacer Absolutamente Nada Es un item Que putea Muchísimo Anubis Porque el potencial De Anubis Aparte del stun Y el 3 Sabemos que la ulti Quita una borrada ¿Qué más items Putea Anubis? Vale Anubis putea Mucho el Bits ¿Por qué? Yo Casi siempre Que me enfrento A un Anubis Me cojo Este y este ¿Por qué? Porque el Bits Nos va a poder Librarnos de un stun Si que es cierto Que es cada 90 segundos Pero Eh... Como bien Os he dicho Un stun de late game En Anubis Es prácticamente Muerte ¿Y qué objetos Le putean también Anubis? Porque hay muchísimos Que putean Anubis La verdad se ha dicho Yo casi que también Según el personaje Con el que lleve También me cojo Este Bendición de Magui ¿Por qué? Porque cada 40 segundos Nos va a poder Eh... Librar de un stun De Anubis ¿Vale? Aparte No es tanto La pasiva Sino que es la... ¿Veis que pone? Más 40% De reducción De control De masas Vamos a ver Eh... Si Anubis En late game Estunea 2 segundos Eh... De esos 2 segundos Se va a reducir El 40% Total Se te va Eh... Te va a stunear 1,20 20 segundos Más o menos Por lo tanto Este ítem Es muy buen ítem Contra... Contra Anubis ¿No? Esos 3 Los voy a repetir Para que lo... Este El Beats Y El Magic Blessing Tanto en conquista Tanto en asedio 3 para 3 Ranked 1 contra 1 Arena Bueno Arena Yo no me lo pondría Porque son 5 para 5 Y tampoco te va a estar Tarjetando todo el rato Anubis Y en asalto tampoco Pero en 3 para 3 Conquista Sobre todo Conquista Si somos mid Y nos toca un mid Anubis Eh... Si no Llevamos estos objetos Nos lo va a poner Muy chungo Eh... Vamos a seguir Que ya me enrolla mucho Al cual Al cual simplemente Al cual Tiene mucho daño Yo me cogería A este Yo me cogería A este El colgante de AX Para amortiguar Alguna que otra Ultimate O algún dot Eh... Del tornado Que nos vaya a matar Simplemente eso Simplemente eso Sobre todo Si no tenemos Un personaje Que salte Porque Si tenemos Un personaje Que salte Tipo Jumbad Tipo Fenrir Tipo Kali Podemos Eh... Evitar Muchas ultis Y muchos tornados Eh... Eso hay que también Tenerlo en cuenta Afrodita Afrodita no tiene ningún Bueno Si Afrodita Si que tiene muchos Si Que coño digo Si somos tanques Contra una afrodita Nos pondremos la pestilencia Para que cure menos Para que cure menos Y Si somos asesinos O... O tanques O lo que sea Y vemos que Afrodita Cura más de la cuenta Y nos está jodiendo Todas las kills Ponemos esto Maldición debilitadora Que hace este objeto Reduce La velocidad Base De todos los Dioses enemigos Un 40% Y aparte La curación Se reduce También un 100% Vale Este objeto Hay que saberlo Tirar No es Tirarlo al Tuntún Porque Si tiramos Este objeto Cuando una afrodita Tiene Afrodita Heli Ra Y Changué Si Si tiramos Este objeto ¿Cuánto? Cuando afrodita Hasta el 100% De vida No va a servir De nada Que tenemos que hacer Para matar A una afrodita Tenemos que bajarla Básicamente A un cuarto de vida O media vida Vale Tiramos esto Y la tenemos que matar En 5 segundos Si no La matamos En 5 segundos Posiblemente Se va a curar Más objetos Que putea la afrodita Divina el ruin Para magos ¿Qué hace este objeto? Este objeto Apenas nadie Lo conoce O no se lo pone Pero Este objeto Es primordial Por si nos toca Contra una afrodita Contra una gel Contra un ra Contra una changa ¿Vale? Este objeto Es primordial ¿Por qué? Porque nos da 50 poderes de mágico Que está bastante bien 15% de robo de vida Que es más Que nos da El Bancroft Pero la pasiva Es totalmente Anti-healing ¿Vale? Los enemigos impactados Por sus poderes Verán reducir su curación Y regeneración En 40% ¿Vale? Este objeto También va muy bien Para Chuck Para Hércules Luego ya os Este objeto Lo veremos Repetidamente En el Tutorial este ¿Vale? Y este objeto Tiene su versión Para los AECs O para los asesinos Que sería El Brawler Stick Lo que pasa es que ahora No puedo enseñaroslo Voy a elegir A Mucencap Y voy A enseñaros El Brawler Stick Que no sé Como se llama Porra de peleón ¿Vale? La porra de peleón Sería la versión Del Divina Ruin Para físicos Y sería Nos da Poder físico 40 Que es bastante Nos da 20 de penetración Física Que es bastante Y La pasiva Anti-healing Totalmente Los enemigos Que reciban Tus ataques básicos La diferencia Es que El Divina Ruin Es con habilidades Y este Es con básicos Por lo tanto Tenéis que acertar Algún básico Para aplicarle El Debuff ¿No? De la porra Bien Esta Esta combinación Ya la haré también Con Changa Y tal ¿Vale? Vamos a ir con Apolo Apolo no se me ocurre nada Simplemente Si queréis Evitar su Ulti Simplemente Un Blink O un Blink Superior O un Combat Blink Es que yo no me pondría Nada Para evitar la Ulti De Apolo O sea No es Si te coge Con media vida Te mata O sea No Tiene más ¿No? Bien Arane Arane Es como Anubis ¿No? Arane Es como Anubis Básicamente Me pondría Un Bit Si o si Básicamente Me pondría Bendición De Maggi Y si somos tanques O Warriors A lo mejor No nos interesa Este ítem Que ahora mismo Eh ¿Dónde está el ítem? Aquí Toga espiritual ¿Qué hace este ítem? Este ítem Seguramente Pasará Muy Desapercibible Desapercibido Para todos vosotros Porque Supongo que en la vida Os lo habéis puesto Pero Si Si sois tanque o warrior Y es bastante mago Y tenéis un arane Este ítem Va a venir muy bien ¿Por qué? Mirar la pasiva Aparte Que tenéis 10% De reducción De recarga Mirar la pasiva Durante 3 segundos Obtienes un 15% De adicional Mitigación del daño A ser impactado Por una habilidad De control de masas Fuerte Control de masas Fuerte ¿Qué es? Por ejemplo La ultimate de Alacne Es una habilidad fuerte De control de masas La ulti de Fenrir La ulti de Hades La ulti de Ares ¿Vale? Hay muchas ¿No? Hay muchas Bien Vamos a seguir Porque hay mucha faena Bien Para De esto Ares Ya sabéis Bits Bits sí o sí Si vemos que El Ares Es bastante bueno Y es bastante listo Y sabe buildearse Posiblemente coja Call down Reduction Para spamear la ulti Si el Bits No fuese suficiente Podéis poneros el AX El que quita el CC O Con un Magic Blessing Yo pondría el Magic Blessing En En caso de que El Ares Supiese Buildearse Y así Amortiguaríamos Todas sus ultimates A no ser Que el equipo Que tenga Ares Tenga mucho CC Pero bueno Eso ya son cosas aparte Artemis ¿La sabéis Artemis? Simplemente con un Bits Con un Bits Se amortigua su ulti Ya está Simplemente Queda Inutilizada la ulti En cuanto veáis En cuanto Escuchéis el cerdo Tiráis la ulti Y ya está Simplemente eso Athena Athena Últimamente Como Athena está gratis En la rotación Me está jodiendo mucho Porque Hay mucho Novato con Athena Y Athena Es muy fácil De utilizar No tiene mucha skill O sea Estirar el 2 Y ya está Para evitar Los Towns De Athena Simplemente Nos ponemos el Bits Y el Magic Blessing Si nos está puteando Mucho ¿Vale? Magic Blessing Es un ítem Bastante Completo Porque Últimamente Están poniendo Casi todos los dioses Con CC O sea Con Stur Con Towns Lo que sea Este ítem Hace count A todos ellos Va muy muy bien Aunque seamos Asesinos Yo mismo Me he tenido Que poner Este ítem Con un Akali Con un Fenrir Con ADC Porque si no mueres Porque si no mueres Porque si Si Athena Si Athena Tiene el Town Tiene el Town Cada Con CD Reduction Cada 12 segundos ¿Vale? No puedes tirarte el Bits Cada 12 segundos Tienes el Bits Cada 90 Por lo tanto El Magic Blessing Te va a venir muy bien Contra Atenas Y Mires ¿No? Bacus Simplemente Yo con Bacus No me pondría nada Simplemente No 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 me pondría nada Si acaso Me pondría El AX este Para moverme Cuando me tire la ulti Simplemente eso ¿No? Tampoco creo Que haya un ítem Que le pute Exageradamente A Bacus ¿No? Bacasura 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 Bien Bacasura Tiene bastantes ítems Que Bueno Que le voy a putear Ya sé sé Cuando tira la ulti Nos podemos poner El AX este Que nos mueve Lo podemos poner No es esencial Pero también Nos podemos también Poner el sprint Porque Para huir de su ulti También Nos podemos poner El Hawk ¿Por qué el Hawk? Este mismo Sabéis que cuando Cuando Vaca Tira su ulti Tira unos mini minions ¿No? Mini Bacasuras Si tiramos el Hawk Los matamos A todos Vale Que el daño real De Bacasura Son los autoatags De la ulti Pero los minions Putean muchísimo O sea sé Los mini Bacasuras Putean muchísimo Por lo tanto Por lo tanto Estos ítems Sería No sé Yo me pondría Este Incluso un Copa Bling ¿No? Un Copa Bling Puedes Servirte Para Para escaparte Una de cada Tres ultis ¿No? Para anular La ulti De Bacasura Si combinamos La X Con el Copa Bling O la X Con el Sprint Yo creo Que nos Servirá Para amortiguar Obviamente Usaremos Estos ítems Si vemos Que Bacasura Nos está Puteando mucho ¿No? Si es un Uno contra uno En definitiva ¿No? Vamos a ver ¿Qué más? Bastet 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 tiene un ítem Que le jode Totalmente La ulti Y es el Hawk ¿Por qué? Porque cuando Bastet Tira los gatos Si tú Utilizas el Hawk Le va a quitar Casi Tres cuartos De vida A los gatos O casi Media vida Por lo tanto La ulti De Bastet En late game Se queda Useless Totalmente Pero useless Totalmente Perdón Que Llego Hablando Mucho rato Vamos a ver Sigamos con Chuck Chuck No tiene Nada Chuck No puedes Anularle Nada Simplemente Si quieres Anularle La ulti Cuando veas Que está Que está Casteando la ulti Tiras el sprint O te tiras La X No No tiene Realmente Nada Que Que hacesle con ¿No? Ah si 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 Claro Si Si Joder Si Si Claro El healing El healing Aparte De Anularle La ulti Perdón Podemos Ponernos Un La porra De peleón ¿Vale? Si somos físicos ¿Por qué? Porque Chuck Sabemos que Chuck Se cura Bastante ¿No? Y esto Le va a putear Muchísimo El healing Quizás Sería Quizás Sería Desmesurado Ponernos esto Porque Chuck No es un Healer Healer ¿No? Pero Si nos está Puteando ¿Por qué No? ¿No? Y Y ya sabéis que Nos podemos poner Un diviner ruin Para putear a Chuck Vamos a ver Nos podemos poner Un diviner ruin Para putear a Chuck Si Si somos magos Nos ponemos Un diviner ruin Si vemos que Nos está Costando mucho Matarlo ¿No? Si no No Chuck No me pondría Mucho objeto Contra Anti healing Para él ¿No? No es como un Hércules O un Babana ¿No? Bueno No Babana no Hércules Y un Healer real Changa Bueno Changa Ya sabéis Que tienes A ulti tan puñetera Que es Tunear Simplemente Te pones El bits O la X Que quita El CC Y ya está Simplemente Changa No es una Healer Healer Tampoco veo Tampoco veo Necesario Putearle Tampoco veo Necesario Putearle El El Healing ¿No? Pero Pero En este Caso Si queremos Putearle Healing Pues ya sabéis Donde viene Ruina Al canto Y si no La maldición Debilitadora La lila Es importante Que elijáis La púrpura La púrpura Es la De anti healing Anti healing Y la verde Es la de Anti attack speed ¿Vale? Vamos a ver Que más hay por aquí Cronos Cronos No hay nada No hay nada Que le putear Realmente Simplemente Si vemos Un Cronos Con mucho Attack speed Nos ponemos esto Hoja bruja Y ya está Si somos físicos No No hay nada No hay nada Que le putear Realmente Y Nos pondríamos Este Nos pondríamos Este Nos pondríamos Este 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 item En caso De que hayan físicos ¿No? Si también Si es un 1 contra 1 O lo que sea Un beats Estaría bien Para el stun Y si es un 1 contra 1 También el magic blessing Me he equivocado Si hay cosas Para putear a Cronos Porque Ya sabéis que Cronos Está rondísimo Es un pick o P Que hay Ya sabéis Los pick o P ¿No? Cronos Freya Kali Jibo Mercurio Esos son los 5 P Que hay en el juego Actualmente Y como A lo mejor No sabéis En late game Cronos De un stun Te puede matar ¿No? Por lo tanto Esos items son bien Cupido Para anularle La ulti a Cupido Simplemente Nos ponemos El sprint mejorado Ya que El sprint Nos va a poder Hacer salir De la ulti O si no Una X pendant El de CC O el de este No El de El de movimiento Creo que no Nos lo deja tirar Así que A riesgo De equivocarme Este Pero os aconsejo Más El sprint Ya que Va a ser Utilizado Para más cosas Aparte del pendant Fenrir Ya sabéis Fenrir Fenrir Tiene una ulti Muy potente Sobre todo Para apoyar al equipo Y simplemente Nos ponemos El beats Y si tienen Más CC En el equipo Simplemente Nos ponemos Un magic blessing Magic blessing Capa de magi Y ya está Así queda Fenrir Inutilizado Totalmente Bien Freya Freya Ya sabéis Que para anular Bueno Igual No lo sabéis Por eso Os lo explico Para anular La ulti De freya Simplemente Nos ponemos El AIS El que nos permite Movernos Porque freya No aplica Ningún CC También Si estamos En uno contra Uno contra Una freya También Deberíamos De ponernos El magic blessing Porque Si no Lo sabéis Es ley que Un vanish De freya Es instant kill Casi Así que Vamos a seguir Gepp Gepp Simplemente Que ponemos Un beat Para su ulti Y fuera Ya está No tiene nada Más No tiene nada Más Gepp Guanju Guanju No considero Que se necesite Nada Para anularle Hades Como bien He dicho antes Hades Bits Pero Bits Vale Bits No es siempre Fijo Si tenemos Un personaje Que se pueda salir De la ulti De Hades Como puede ser Persona Todos los personajes Con salto Se pueden salir De la ulti De Hades Aparte Una changa Con el 2 Se puede salir Una afroita Con la ulti Se puede salir Un hercules Con el 1 Se puede salir Un tir Con el 1 De esto Se puede salir Personajes Que se puedan salir No cogeros El bits Vale Y si No sois un personaje Que nos puede salir Y os putamos La ulti Pues eso Vale Gebo Gebo no hay nada Contra el Gebo Simplemente llega Te mete Dos habilidades Y te mata No hay nada No hay nada Que puedas hacer Contra un Gebo Si acaso El AX El que te mueves Pero como las ultis De Gebo Son tan random Son tan difíciles De esquivar Eh Nos puede hacer Un falso Un falso intento De hacer ulti Y jodernos Totalmente El AX Por lo tanto No se No creo que haya nada Para putear a Gebo 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 Todo lo que os he dicho Con la freudita Maldición debilitadora Si sois tanques Pestilencia Si sois magos Divines ruin Y si sois Físicos La porra de peleo ¿No? Esto Con esto vais a Anular a Hell Pero vamos Sin ningún problema Sin ningún problema A no ser que sea Una Hell muy buena Y se compre El Spring Para curarse El 25% Y para anular El Kriving Curse Pero bueno Eso ya entra En skills de la gente ¿No? Vamos a ver Hércules Pues Hércules Es Hércules También hay muchas maneras De anularle Sobre todo Anularle el healing O la piedra Para anular la piedra O sea es el ulti Con esto ya Ya sería Aunque Es bastante fácil De esquivar Si te la tira de lejos ¿No? De cerca Te la vas a comer Si o si Porque no te da tiempo A reaccionar O sea Tienes que tener Unos reflejos De la hostia Pero bueno ¿No? Para anular El healing De Hércules Si eres tanque Pestilencia Estamos con lo de antes ¿No? Maldición debilitadora Lo considero importante También contra Hércules También podemos tener Un diviner ring Y en este caso Como somos físicos Nos ponemos una porra De peleón Anti-healing ¿No? Con esto Vamos a anular Hércules A Hércules Sin problema Humbat Ya sabéis Simplemente Nos ponemos un mix Nos ponemos un mix Y si nos está puteando mucho El magic blessing Este es el combo de inters Anti-cc gordo ¿No? Cc gordo Cc pesado ¿No? Ulti de Humbat Ulti-Fenry Ulti-ideales Etc 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 Isis Isis No hay nada No sé Yo veo una estupidez Ponerse el beat Contra Isis Porque Isis Tiene el stun Cada Cada 7 segundos Y también me parece Una estupidez Ponerse El magic blessing Con Isis ¿Por qué? Porque el silencio De Isis Que no es un silencio Es un dispel ¿No? Es un silencio Te quita Te quita El magic blessing Por lo tanto No creo que haya Nada Para anular a Isis Por lo tanto Janus 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 Para Amortiguar un poco El portal Que si Ya sabéis que Nos mete en portal Y el 2 El beats También el magic blessing Si vemos que Nos está puteando Janus Con el portal Y simplemente Para esquivar la ulti De Janus Tenemos que tener Mucho ojo Si hay un Janus En el equipo contrario Si estamos muy mal de vida Tenemos que mirar Siempre adelante Nunca detrás Caminar de espaldas Porque En cualquier momento Nos puede venir Ese Kamehameha De Janus Y jodernos ¿No? Hay que tener Mucho cuidado Cuando estamos muy mal de vida Con esa ulti De Janus ¿No? Kali Kali Pues no sé Para anular la ulti De Kali Combat bling Y poco más Combat bling Y Spring Combat bling Spring Maldición 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 esta Si queremos Evitar el El stun Un beats Estos Estos No le putean Realmente ¿Vale? No le putean Realmente Es solo para Hacernos la vida Un poco más fácil ¿No? No me hagáis Mucho caso Con estos Íteres Contra Kali Si no queréis ¿No? O sea No es Primordial Es que Kali es un Picope Si simplemente Te coge Y te mata O sea No tiene más Kumba Kumba Pues como con Hades Y con Y con Y con Y con Cuentas de purificación Y si nos está Puteando mucho Magic play Si No tiene más ¿No? No tiene más ¿Vale? Loki Loki Para amortiguar Su ulti Nos podemos Poner El ax este Automáticamente Y cuanto Cuando Loki Salte A nuestra espalda Usamos El ax superior ¿Por qué? Porque nos comemos La hostia gorda Que nos mete Después de usar La ulti Loki Este va muy bien Mercurio Nada Mercurio No tiene nada No podemos Anular a Mercurio No hay un objeto Que baje el crítico O sea No No podemos Anular a Mercurio No podemos Anular su ulti Porque no sabemos Cuando la va a tirar No podemos Si acaso Un beat Para el 3 Si acaso Si un magic blessing Si estamos En uno Contra uno Tampoco Se me ocurre Nada más ¿No? Niza 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 Esto es obligatorio Esto es obligatorio Contra una Niza Pero obligatorio Y más Si estamos En uno Contra uno O en jungla Conquista Porque Sabéis que Niza Para acertar la ulti Tiene que meter El stun Si tenemos El magic blessing Y niza Niza nos tira El stun Y siguiente Nos tira la ulti El magic blessing Nos va a amortiguar La ulti También Nos puede amortiguar La ulti El stun El beat Como sabéis Niza Para acertar la ulti Tiene que tirar Primero El 3 El 3 El armigialis Asiste Y la ulti Si Anulamos el stun Después la ulti No va a hacer efecto Por lo tanto Es muy fácil Contra la niza Realmente Con eso Nate Nada Nada Simplemente Si quieres Si quieres Para anular Su ulti Esto Pero tampoco Lo es realmente Realmente útil No sé Como queráis Nemesis Para counterar Su ulti Mate Que ya sabes Si Nemesis Nos tira la ulti Y nos pilla Nos mata Realmente tiene esto Pues para counterar Un poco la ulti Un compact bling Un sprint No hay nada más Realmente No hay nada Nada más Que joda Que joda ¿No? Ah si Si Se me ha olvidado Se me ha olvidado Un item Se me ha olvidado Un item Que si que jode A Kali Perdonad Se me ha olvidado Un item a Kali Si Si somos físicos O tanques Cogemos hoja bruja Y realmente No va a poder Anular Todo el ataque Speed De Kali Pero ayudará A nuestro equipo A que Kali No delete Tan fácilmente ¿No? Un 15% De la velocidad De ataque No es mucho Teniendo en cuenta Que Kali Se build Full Attack Speed ¿No? Pero bueno Está ahí Ese item Y por qué no Utilizarlo ¿No? Nua Simplemente Con el AX Que el que nos permite Movernos Anulamos La La ulti Simplemente Eso ¿No? No sé Y si nos putea mucho El stun Simplemente Cogemos cuentas De purificación Y si nos putea Incluso más Bendición de Magi ¿No? Joder Estoy cansado de hablar Ya Y quedan muchos Vale Odin Simplemente Odin Para salirnos De la De la ulti Un Copa Plink Si somos Un dios Que salta No nos tenemos Que poner esto ¿Eh? Vale Vale Osiris Nada No Bueno Si Hoja Bruja Si somos tanques Hoja Bruja Hoja Bruja Es si somos Asesinos O Tanques O O Warrios Vamos a ver Poseidón Poseidón Para anular El Kraken Ya sabéis Ahí es este Cuando veáis El circulito Del Kraken Os tiráis esto Y anuláis Todo el Kraken También Si no tenéis El aguís listo Con el sprint Podéis intentar Esquivar la ulti Ya sabemos Ya sabemos que Poseidón Para tirar la ulti Siempre tira El circulito De mierda Ese en el suelo La piscina ¿No? Por lo tanto Siguiente Va a tirar el Kraken Por lo tanto Cuando veáis el suelo Del Kraken Tiráis sprint ¿No? ¿Vale? ¿Qué más? Ra Ra no hay nada Bueno Si el anti-healing ¿No? Si sois tanques Pestilencia Si sois magos Divines Ruins Si sois físicos La porra de peleón Y si consideráis Que necesitáis Más anti-healing Pues esto ¿No? Ningún problema Normalmente A los healings Es muy fácil Anularles Si todo el equipo Se compra Estas cosas ¿No? Básicamente Esto No hace falta Que se lo compre Todo el mundo Pero esto Si En caso De los magos Ruina divina Y en caso De los otros Porra de peleón En conques Obviamente no Pero en un asalto En una arena Un 3 para 3 Pues si ¿No? Rama Nada para Anular su ultima De AX Que nos permite Movernos O Compap link Ya está ¿Vale? Estila Estila Para anular su ulti También este Este nos vale O este nos vale Los dos Realmente Nos vale Porque A lo mejor Nos mete El El 1 Y Seguidamente Nos mete La ulti ¿No? Incluso Incluso Un copa Blink También Nos permitiría Escaparnos ¿No? Vale Seguimos Con circuit Con circuit No hay nada No hay nada No hay nada Que nos pueda Bueno Si queremos Salvarnos del town Como hemos hecho Con Athena Con esto Nos serviría Sobre todo El magic blessing Si estamos En un 1 para 1 Contra ser ¿No? Sobek Para anular su ulti Que sabemos Que sobek Pega muchísimo ¿Vale? Para anular su ulti Simplemente Con un sprint O una X Que nos permite Movernos La anulamos En casos extremos Usaremos Combat Plain ¿No? Pero bueno Para anular El pull de sobek El 1 Con un beats Tendríamos suficiente Y si nos vemos Muy apurados Con un magic blessing También ¿No? ¿Vale? Con esto Anularíamos el 1 De sobek Y Y el Y la ulti ¿No? Zumbucon Zumbucon Realmente yo No me pondría Nada Para anularlo Tanatos Realmente tampoco Me pondría Nada Para anularlo Si acaso Nos podemos Poner un Combat Blink Para que Cuando estamos Mal de Vida Y tire La ulti Justo cuando vaya Cuando esté cerca Para tirarse Usamos el Combat Blink Y si Puede Puede funcionar ¿No? No me pondría Nada Si acaso Me pondría Un beats Nada más Únicamente Beat para Thor Tir Pues Pues tira Hay muchas cosas Para anularle ¿No? Un beats Nos ponemos beats Si nos ponemos Un magic blessing Y hemos anulado Totalmente El combo De tir Porque Creo que En algún Parche Le quitaron Que el 1 De tir En defensiva Pueda empujar Por lo tanto Solamente Tir nos puede quitar El magic blessing Con el 1 Por lo tanto Queda totalmente Anulado Tir Uller Uller No sé Como se llame No No hay nada Realmente Para anular A A A Uller ¿No? Bavana A Bavana Este item Le va a joder Un montón Hoja bruja ¿Por qué? Porque Bavana Va a attack speed Con un fatalist Bavana con fatalist Es imprescindible Y el king size Antes también Ahora no sé Pero este item Le va a joder muchísimo También Le jode muchísimo Este item ¿Por qué? Porque sabemos que Bavana Se suele tirar la ulti Cuando Tiene poca vida Para curarse Si tiramos este item Le vamos a joder Toda la cura De la ulti Y si nos vemos También apurados Con una porra De peleón Si somos físicos O divinerry Con 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 el otro ¿No? Pestilencia Pestilencia No No creo que haga falta Realmente ¿Eh? Bavana Ahí lo pongo Vulcan Nada A X A X El de Movernos Para anular su ulti Simplemente eso Charanque Nada Nada No hay nada Ymir 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 Es como Como Hades Como Hades Y Como Hades Con esto Ymir nos va a poder No va a poder Hacer Mucho ¿No? Y si Queremos anular su ulti Una X Este O El otro También podría servir Incluso un sprint También Podría servir ¿No? Para salirse De la De la Ulti Hay bastantes Ites Para anular Ahí mismo ¿No? Zeus Simplemente Zeus Nos ponemos En la X El que Nos permite Movernos Y Simplemente Ya está ¿No? Para anular Esa Esa Ulti ¿Vale? Zonkui Zonkui Al anular Su ulti Tenemos Varias opciones Tenemos esto Tenemos La X Tenemos El Compable Incluso Tres 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 ¿No? Básicamente Para Putear Ya está Ya acabo Con los Dioses No he puesto Cabracan No sé por qué No está Cabracan Bueno Cabracan Cabracan No hay Ningún Ítem Que Que Le putear Realmente Se puede Dar el caso De que Varios ADCs ¿Vale? Algunos ADCs Van Super Attack Speed Y Robo De Vida ¿Qué Tenemos Que Hacer Para Anular Esto Bueno Simplemente Si va Muy Attack Speed Tenemos Que Ponernos Físicos O sea Si somos Físicos Una Hoja Bruja Y Si Consideramos Que Tiene Mucha Attack Speed Con Esto Les Bajará Bastante Y Si Tienen Robo De Vida Porque No Una Porra De Peleón Y Si Somos Divina Ruiz Esto Se Usaría Más En Uno Contra Uno ¿Vale? Bueno Hasta Aquí El Tutorial El Super Tutorial De Objetos Que Conteran Ultis O Conteran Habilidades De Otros Dioses ¿No? Espero Que Un saludo Y hasta Mañana Mañana No sé Que Voy a poner Si A lo mejor Empiezo Una serie No sé Hasta Mañana Chavales Disfrutar Música Música